Nuestro buen amigo César Márquez, ¿cómo estás? Simplicio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, amigo, ¿cómo estás? Oigan, y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, al cual hemos bautizado todo lo que quería usted saber acerca de cargadores de los celulares, pero nunca se atrevió a preguntar. Así es, amigo. Hoy tenemos toda la información acerca de los cargadores y pues todos los tips para que usted realmente no se lo hagan maje y no le van a descomponer su teléfono. También, amigo, César, correctamente bien dicho, sabes de que traemos el tema del día de hoy sobre los cargadores, el uso de este tipo de cargadores, porque está el mito de que si tú prestas tu cargador a un amigo y viene y te dice, ¿sabes qué? Se descompuso mi teléfono, esto es verdad, esto es mito, ¿sabes de qué? Sí pasa, sí puede pasar de que si tú prestas un cargador, puede dañar el otro dispositivo. Por eso el fabricante indica que usan los cargadores originales del dispositivo. Entonces, en este caso, lo que viene siendo toda la gama de cargadores, ¿sí? Puede cargarte de manera regular, normal, tu equipo, pero ya ahorita los dispositivos están cambiando en las cargas. Existe la carga inalámbrica, existe la carga estándar, supercarga, turbocarga. Entonces, todo esto puede afectar a nuestros dispositivos móviles. Ahora también, si tú cargas tu teléfono en un automóvil, ¿qué crees que pasa, Simplicio? Eso era lo que le iba a preguntar, porque, por ejemplo, muchos amigos andan en el Uber y se han quejado de que por estar cargando el teléfono precisamente directamente desde el cenicero o desde el dispositivo para cargar, se puede descompongar. ¿Qué tanto hay de cierto? Está correctamente, sabes de que el alternador del automóvil puede mandar un voltaje diferente y puede dañar ese teléfono. No importa la marca, no importa la gama, te lo puede dañar. Yo, sinceramente, yo les recomiendo que no carguen sus dispositivos en el automóvil, en el cenicero, porque sí se los puede dañar, puede dañar su dispositivo móvil, ¿sí? Oye, este, mi querido César, y por ejemplo, en el tema de los cables, que de repente se descompuso el cable, se perdió, y qué tan peligroso es componer el teléfono. Así es, amigo, mira, también en los dispositivos iPhone lo que viene siendo el cable viene con un chip llamado E75. Ese cable te regula la corriente y el voltaje que entra a ese iPhone. Entonces, si tú compras un cable pirata, un cable patito, puede entrar de más voltaje y corriente y te lo puede dañar. Entonces, sí es muy importante que se compre el cargador original, porque así lo requiere el fabricante, amigo. Fíjense que yo una vez ya había platicado aquí, andaba en la Ciudad de México, en el metro, y que, bueno, se me descompuso el teléfono en el cargador, se me extravió en México, y compré en el metro un cargador y se me descompuso el teléfono. Sí, fue por eso, porque los cables son de mala calidad y de igual manera... ¡No estaba bien barato! Sí, precisamente ahora, ¿qué tienen que ver los cuadritos estos? Estos se llaman eliminadores de voltaje, ¿sí? Entonces, estos cuadritos, ¿sí pueden cargar tu dispositivo? Sí. Hay que tener mucho cuidado, porque si en una emergencia se te acaba ti y pides un cable, un cuadrito o un cargador prestado, tú tienes que estar al pendiente de él. ¿Por qué? Porque si se llega a recalentar de más, quiere decir que no es el indicado para tu teléfono. Si está levemente tibio, quiere decir que está haciendo bien su función. Pero si está sumamente caliente, hay que tener cuidado con eso, porque se puede dañar el dispositivo. Oye, ¿y cómo está en este tema ahora que tan... estamos maravillados? Mire, si le pueden hacer acá el close-up a esta. Esta parece que las antenas que se ponían antes en los casos. Así es, amigo. Como las parabólicas. ¿Qué tan recomendable son estos? Este es un cargador inalámbrico de carga rápida. Entonces, yo les sugiero que si su dispositivo admite carga inalámbrica, lo utilicen. Adquieran un cargador inalámbrico porque así evitan el desgaste de su puerto de carga. De estarlo cargando todos los días, todos los días, todos los días. Se va desgastando y va teniendo lo que viene siendo fallas posteriores. Entonces, con la carga inalámbrica esto no va a suceder. Su puerto de carga se va a mantener intacto y lo que viene siendo va a funcionar por carga inalámbrica. Y es más sencillo, nos evitamos de cables. Simplemente nada más postramos aquí nuestro dispositivo y va a cargar normalmente como si fuera por cable. Oiga, ¿se tiene que vincular o cualquier teléfono que se ponga ahí sin cargar? No, cualquiera que admite carga rápida o, perdón, carga inalámbrica lo puede poner a cargar. ¿En serio? Así es. ¿Y los iPhone también? También, también todo aquel equipo que tenga carga inalámbrica que ya venga así fabricado, con este o con este dispositivo también se puede cargar, ¿sí? Lo que viene siendo este cargador de carga inalámbrica. Hay de diferentes tipos, ¿sí? Y sí se puede lograr hacer lo que viene siendo la carga sin ningún problema. A mí me dicen las morras, Simplicio es de carga rápida, ¿no? Como si tiene. Arroz con leche. Oigan, no, pues qué bueno, muchas gracias por toda la información, mi querido César. Ahí están apareciendo los teléfonos para que lo contacten en caso de que tengan ustedes alguna duda o que requieran de algún servicio, por supuesto. Claro, claro que sí. Cualquier cosa estoy a sus órdenes al 656-284-8048 o en Facebook como Multicel Juárez. Ahí me pueden encontrar para poderlos ayudar con gusto. Me parece más que perfecto, mi querido César. Te agradecemos mucho la visita. Gracias. Y pues ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Primeramente Dios, amigo. Y miren nomás, vamos con nuestra compañera ya mía. Y es que ahorita me estoy diciendo César, nada, que quiero que me dedique un hilito, pero nada, que se me hace gancho. Yo nomás le dedico hilitos a las morras, pero bueno, se lo voy a dedicar más para que vea que ahí está, miren. Un hilito.